Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carmen Pantin, fitness blogger y promotora de un estilo de vida saludable. El día de hoy estamos con Nuevo Día La Revista y les traigo unos ejercicios para trabajar en casa o en el gimnasio con la pelota suiza. Si están listos, empecemos. El primer ejercicio que vamos a realizar es un abdominal con pelota. Vamos a colocar la pelota, nos vamos a sentar y nos vamos a deslizar lentamente hasta que la pelota esté en nuestros hombros. Vamos a hacernos un poquito para atrás y empezaremos a hacer abdominales. La respiración en los abdominales debe de ser cuando vamos hacia arriba, sacamos el aire. Cuando regresamos, respiramos, sacamos, respiramos. El segundo ejercicio que vamos a realizar es una plancha encima de la pelota suiza. La vamos a colocar a la altura de nuestros pies, vamos a colocar nuestro antebrazo y vamos a irnos hacia atrás, poniendo todo el peso en nuestros antebrazos. Vamos a aguantar 30 segundos. En este tercer ejercicio vamos a realizar una plancha, pero en vez de colocar la pelota en el antebrazo lo vamos a colocar en los pies. Para obtener la posición, vamos a poner una pierna en la pelota, manteniendo el equilibrio del cuerpo. Vamos a llevar nuestros brazos al suelo y vamos a subir nuestra otra pierna. Y vamos a traer nuestras rodillas hacia el pecho. Vamos a hacer 15 repeticiones. Además de fortalecer los músculos, fortalece un músculo que se llama los músculos estabilizadores, que son los que permiten que podamos mantener el equilibrio durante todo el entrenamiento. El cuarto ejercicio y nuestro último es un poquito más intenso, pero vamos a cerrar con todo. Vamos a colocarnos en la posición anterior. Nuevamente pondremos la pelota hacia atrás, un pie atrás, la posición, manos al piso y equilibrio. Realizamos una plancha y vamos a levantar nuestra cadera hacia arriba. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos. Este ejercicio ayuda a fortalecer brazos, hombros, piernas, glúteos y piernas. Y bueno, esta fue la rutina de hoy. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer solo 15 repeticiones de cada ejercicio porque son ejercicios estáticos y requieren de muchísima más energía, equilibrio y concentración. Y recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram como mcarmenpantil y en YouTube como carmenpantil. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!